Por las noches de sueño Me hizo molar Yo me veía con ella Y la presumida Siento se puso senso Les daba mi sonrisa Y me dejó el corazón ¡Gracias, Amor del Plata! En la bonita versión Vamos a dedicar a todas De esas personas Que sufren por amor Que tienen el corazón partido en Dios ¡Bien! ¡Suena de nuevo! ¡Suena! ¡Majestuoso! ¡Majestuoso! ¡Las palmas arriba de todos! ¡Palmas! ¡Palmas! ¡Que se escuchen las palmas arriba! ¡Palmas! ¡Cada una en su casa! ¡Vamos! 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 ¡Dale! ¡Ale! 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 Ya no hay reconciliación Ya estás junto ¡Ya párate! ¡Ale! ¡Ale! Para siempre se marchó Y no cumplió su parte ¡Ale! 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 Se fue a la basura Nuestra travesura Las historias de amor Y en el pasado quedó Y ahora cómo le hago yo Si mis planes A su lado Son mejor Por las noches de sueño Y todavía no entiendo Me hizo volarte ya No me dejo sin nada Yo me veía con ella Para mirar una estrella Y la presumí tanto Se puso celoso Se me la quitó Me gustaba mi sonrisa Por eso se la llevó Y me dejó el corazón Pero a partir de dos Un. ¡Ale! ¿Está bien? ¡Sí, que llegó! ¡El Dumbo! ¡El Dumbo! ¡Hayca! ¡Ale! ¡NAB就 Play videos! ¡Y sólo me va a subir! ¡ Suena el majestuoso! ¡En Vivo! ¡In Vivo! Vamos a darnos un tiempo Qué difícil es cuando las cosas no van bien Tú no estás feliz y eso me pasa a mí también Porque hemos perdido la frescura, el respeto por los dos Discutiendo cada instante sin razones Difícil es hablarte y tú no contentar Conversar lo mismo y embadar nosotras ¿Por qué no me dejas que me vaya por un tiempo? Es imbécil que al momento que vas a quitar la vida Si me voy, pero ande déjame decir Que te quiero, que tu amor es la única cosa que yo tenga Si me voy de tu lado es porque no quiero perderlo Lo que tú y yo necesitamos solo es tiempo Tiempo para poder curar nuestras vidas Tiempo para empezar de nuevo nuestras vidas Tiempo para saber si aún me necesito Tiempo para saber si me quieres Y desvarece, que te olvide Y me olvidas, que me olvidas Y me olvidas... Y me olvidas... Adiós la palma, dale, le dejamos lo nuevo para toda la gente de pasión, dale con las palmas a todos, gracias pasión, un abrazo grande a Santiago, Tucumán, Catamarca, La Rioja, toda Argentina, con nuestros juguetes, el Chaco. Suena, 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 lo nuevo, lo nuevo, Alejandro, Alejandro, Félix, 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 el majestuoso, el vivo, lo nuevo, lo nuevo. Si te preguntaras cómo fue, que te enamoraste de un hombre como él, sabías qué decir, podrás fingir, pero si en lo haces le dirías que sí, que sí, que sí, que sí. Que si te enamoraste de un loco como yo, y que todo me entregaste, que fui tu primer amor. Y si más noche te hace falta, para pensar, para recordar mi piel, y si un suspiro no te basta, para llenar el vacío que dejé. Dile que no te sienten miedo, que recuerdas diario como lo nuestro fue, lo nuestro fue. ¡Buenacate! ¡Buenacate! Y díete que yo soy tu única visión, ya no digan más que se hace falta mi calor, por favor no te sigas. Si me pido mi alma, sabe tu pasión Y dime cuánto de mi ausencia Dime quién soy, que soy tu mejor experiencia Y dime por favor, que solo te falto yo Y dime que soy tu única visión Ya no fijas más, quizás se manda mi calor Por favor no te sigas, mintiendo mi alma Sabe tu pasión Y dime cuánto de mi ausencia Dime quién soy, que soy tu mejor experiencia Y dime por favor, que solo te falto yo Y dime por favor, que solo te falto yo Palmas, 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 palmas Palmas, 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 palmas Arriba, 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 arriba Y dime por favor, que solo te falto yo Esos versos que bromean mi mujer No te llevaste de mí No te sentidos de amor Que ella, que ella te negaba No te llevaste de amor No te llevaste de mí No te llevaste de mí Maldita, maldita Maldita nena, maldita nena Maldita nena, maldita nena ¡Maldita nena, maldita nena! ¡Esa! ¡Vamos a que siga la fiesta! ¡Amar, amar o morir! ¡O morir, o morir, o morir! ¡Recordando a todos los días y todo el majestuoso! ¡Para que tú lo bailes, para que tú lo voces! ¡Para ti llueva el canto! ¡Ven! ¿Qué sería del árbol que nace? Si no hubiera lluvia, si no hubiera sol En la noche en las montas estrellas, en silencio, si no hubiera voz ¿Quién sería del barco sin velas? ¿Quién sería de mí sin amor? ¡No, no, no! No podría vivir de un instante, no podría calmar mi dolor ¡Amar, o morir! ¡O morir, o morir! ¡O morir, o morir! ¡Que el amor es el alma de todos! ¡Amar, o morir! ¡O morir, o morir! ¡Que el amor es el alma de todos! ¡O morir, o morir! ¡Y de que la vida está solo! ¡Sin que nadie respira con él! ¡Amar, o morir! ¡Que el amor es el alma de todos! ¡O morir, o morir! ¡O morir, o morir! ¡No hiciste otro modo, eh! ¡Ay, corazón! ¡Te acuerdo, Chebido! ¡Ah, ah, 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 ah! ¡Opa! ¡Eso! ¡Y ahora me quedó! ¡Vale, dale! ¡El Zafucari! ¡El Zafucari! ¡Si! 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 ¡El Márquez Fusco! ¡Alejando! No quería ser tu dueño y sin embargo Todas tus caricias y besos fueron falsas Hasta cuando decía mi amor te amo Quiero llorar todo, te creía todo Y pasaron los días y llegué no Y poquito a poco me fui enamorando Y entonces llegó el momento esperado Y decirte mi amor Me duele mi alma de sí Estas cosas, ya no te quiero Voy a llegar solo De decirte siempre, de sentir Sabes que no creí Sabes que no creí Así es Como llores de que te quiero Y me arrepiento Que ya no te quiero Que estuja cruzado Mi presidente siempre mentira Alguien lo diría Eso es quien lo diría Así es ¿Qué pasa que las manos arriba no están acá? Vamos, 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 vamos Arriba las manitos todos, arriba las manitos todos Pero que bien que lo bailan Venga, venga Venga, venga, venga Mi cabrón, mi amor Para todos los pecadores El majestuoso Alejandro Quedo aquí, quedo aquí Con la cabeza llena de problemas Y sin resolver Son complicados, locos, consecuentes Mis defectos y que finges no ver Y beber, y beber, llorar Y beber, sufrir Osprete Tengo la certeza De que perdí, aquí no fuiste tú Prefiero remediar este vacío Antes de hacerme sufrir Antes de hacerte llorar Por mis engaños Jugaré al amor, voy a dejarlo atrás, voy a olvidarlo todo Mejor que me vaya, antes de llorar, podemos verme loco Para que lastimar, aquí me reviré, este amor en pedazos Si Dios no lo escribió así No vaya a engañar, que no soy la persona que no soñaste Soñaste, 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 soñaste Cuando me pierdan de dicha la tienda, me imaginas, te imaginas, te imaginas Si tú entiendes, yo me lloro, para que las consecuencias Seré un pecado, pecado, para un pecado de amor Pero que hiciste Estamos condenados Por un pecado de amor Vamos a estar condenados Jugaré al amor, voy a dejarlo atrás, voy a olvidarlo todo Vente con la certeza de que perdí aquí, no fuiste tonto Prefiero remediar este vacío Antes de hacerte sufrir Antes de hacerte llorar Por mis engaños No voy a dejarlo atrás, voy a olvidarlo todo Esmergo el que me va a llorar De llorar, de llorar y volveréme loco Para que las timarán Queriendo remediar mi temor en pedazos Si Dios no lo escribió así No voy a engañarte, no soy la persona Que cuando soñaste Verás un cuento de hadas, con finas de lucha Y te imaginas, te imaginas Si Dios no va a llegar, pa' ir a las consecuencias Y seré juzgado Para un pecado de amor Por un pecado de amor Y los aplausos, vamos, vamos, vamos